He de los mártires desconocidos del país a unos sindicalistas de la hacienda San Cipriano en Maceo, Antioquia, finca que compró a don Germán Santariaga del Valle, el papá del senador presidente y expresidente del Barguín, quien ya tenía organizado su sindicato y en el año 79, con la crisis panelera, este señor expresidente, senador, empezó a incumplir la convención colectiva cerrando el casino y no pagando los salarios. Para ese momento quien les habla era el secretario de Asuntos Campesinos de la Federación de Trabajadores de Antioquia, Fedeta. Y por consiguiente me tocaba asesorar a mis compañeros de mi pueblo en la inspección de trabajo. Esa finca que él dice a cuatro vientos y por televisión que regaló, eso no es cierto, que no diga mentiras a este señor. Esa finca empezó a negociarla conmigo. Eso se llamó la nación en pago a cambio de las prestaciones sociales. Y esos sindicalistas después se iban desapareciendo y cuando los encontraban en la curva de la Hacienda, la primavera, estaban torturados, ácido en el rostro y tiro de gracia. Absolutamente todos los dirigentes sindicales de esa hacienda, San Cipriano, la parte ganadera sigue siendo de los trabajadores. Entonces, a ellos, a esos dirigentes sindicales que desgraciadamente hasta a mí se me dio sus nombres, esa que quiero dedicar con ustedes y con todo mi empeño estas dos semanas para que ustedes al finalizarles vaya excelentemente bien. Y gracias.